Llegar a las mujeres y cómo se celebra, digamos, el tema del cuidado de la salud de la mujer. Estamos haciendo una actividad, tratando de llegar a la comunidad, a las mujeres que están transitando por la peatonal. Y la idea es tratar de informar, de la información, no solamente de los servicios que se brindan acá en Sanidad, sino también promover los derechos de la mujer y concientizar sobre el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de la salud. Bueno, distintas organizaciones también presentes más allá de la municipalidad. Sí, exactamente. La verdad que están trabajando, digamos, nos acompañan desde el sector de la mesa multisectorial. Así que la verdad que estamos muy contentos por la gran participación de ellas y, bueno, la comunicatoria que hemos estado teniendo. Y no solamente de los diferentes sectores, sino también estamos parte de la gente de Sanidad Municipal, ¿cierto? Doctora, ¿cómo se está trabajando con las mujeres adolescentes, jóvenes, más que todo? En realidad acá nosotros en Sanidad y en todos los UAP que pertenecen a Salud Municipal, tenemos obstétricas y estamos... Bueno, yo soy médica ginecóloga y estoy haciendo la atención para lo que es la parte de la atención, ¿sí? Consultas, controles ginecológicos. Estamos realizando lo que es la planificación familiar, entregando los anticonceptivos, dando información, ¿sí? Sobre los diferentes métodos anticonceptivos y sobre todo el cuidado de la mujer, haciendo prevención para detectar precozmente las diferentes patologías como son cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, entre otras patologías, como así también el control con el médico clínico, ¿sí? Con... o sea, la idea es la salud integral de la mujer, ¿sí? Pero se está trabajando con todos los UAP. ¿Cuál es el tiempo de duración de esta actividad? Esta duración hoy va a durar durante... hasta el mediodía, desde las nueve de la mañana hasta el mediodía, esta actividad en sí. Y la parte asistencial estamos brindando todos los días, ¿sí? Todo lo que es la parte de atención para la mujer y hacia la mujer. Simplemente entonces hoy se eligió por ser el día, pero se realizan este tipo de actividades. Claro. Hoy es, digamos, se conmemora o se... o sea, digamos, se está haciendo esta actividad por la fecha en sí. Sí, pero el cuidado de la mujer es todos los días del año, ¿sí? Y nosotros como profesionales tenemos que estar para brindarle la atención a todas las mujeres.